Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les contaremos cual es el estadio mas grande del mundo. Comencemos. El estadio mas grande del mundo no es el Camp Nou del Barcelona, ni el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Tampoco el Old Trafford del Master United. El estadio mas grande del mundo es el de la imagen, de la miniatura, que corresponde al reungrado primero de mayo, ubicado en Pyongyang, capital de la república socialista de Corea del Norte. Es el estadio donde se disputa habitualmente partidos de fútbol con mayor capacidad del mundo. 150.000 espectadores. Esta espectacular instalación, enclavada en la capital de Corea del Norte, solo supera, en cuanto a foros se refiere, al Camp Nou, cuyo aforo pasará a ser de 105.000 a 100 en febrero de 2021. La denominación del estadio comena el nombre del islote Rumgrae en el río Taedum, donde está situado el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Inaugurado en 1989, es el que tiene mayor capacidad de público del planeta y ocupa 20,7 hectáreas. Allí disputa en sus partidos la selección de Corea del Norte. Y ese es el estadio más grande del mundo. Si te ha gustado este video informativo, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristian de Romeher y que tengas un buen día. Chao.